hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día voy a hacer un unboxing de un producto que me compré en massdrop, massdrop se los comenté en otros vídeos, es un sitio de compras masivas con un concepto de un poco distinto en la que la comunidad vota que quiere comprar y no te llegan ofertas estúpidas o baratas que nadie le interesan en este caso encontré un combo completo para Tenkara nunca lo había probado siempre había escuchado tuve tentado comprar acá en chile sin embargo lo que vendían le faltaba la línea tenía que comprarlo aparte y al final la espera dio resultados dio frutos porque finalmente pude comprarme un kit Tenkara completo a muy buen precio les recomiendo massdrop voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo a cómo suscribirse a massdrop vamos a abrir la caja esta caña Tenkara es una caña similar a las cañas Tenkara USA, Tenkara USA son más conocidas esa marca que es la que venía en el massdrop sin embargo es una compañía gringa igual que es la competencia de la otra compañía de Tenkara, voy a dejar el link al vídeo como pueden ver es el precio original de este paquete 160 dólares pero tuvo un descuento de un 48% como pueden ver viene súper bien empaquetado, esta caña la pretendo mantener mi auto todo el tiempo viene en un tubo no sé si será plástico o no, además trae moscas tres moscas Tenkara una bobina para almacenar la línea y la línea muy parecida a los líderes torsionados que uso por no decir igual y como pueden ver ahí trae un anillo de hacer igual como los líderes que utilizo voy a dejar la caja a un lado, oye un tamaño súper simpático para no perderse ninguna pesca hay veces que andado paseando y no llevado ninguna caña, oye esto es ideal la tapa es de aluminio además viene un estuche como de de felpa, pueden ver ahí el detalle de la marca ahí está la caña bueno, después voy a hacer un review más en detalle de este tipo de pesca, como les digo nunca la he hecho, yo soy más bien clásico, si se fijan en mi canal, no hay nada con respecto a space, ni a líneas raras, etcétera bueno, lamentablemente la temporada terminó voy a tener que pasar su buen tiempo antes de probarla voy a probar si esto se queda impelle ahí no sé si me voy a acostumbrar al tema de andar sin carretes ni este tipo de pesca pero nunca es malo probar cosas buenas, ni cosas nuevas ahí está, ese es el unboxing, espero que les haya gustado si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ahora estamos grabando todos vamos a probar todo vamos a dar vamos vamos a ver vamos a ver